Tú, mi consola Desde el principio fuiste quien todo lo formó Las tinieblas disfrazaste, el cielo abriste En forma de paloma descendiste Son tu espíritu, afluye que tu gloria en mí Descienda, ven lléname, ven lléname Santo espíritu, afluye que tu gloria en mí Descienda, ven lléname, ven lléname Hasta estremecer tu gloria queremos ver Yo quiero ver tu gloria Tú, mi consola Desde el principio fuiste quien todo lo formó Las tinieblas dispersaste, el cielo abriste En forma de paloma descendiste Son tu espíritu, afluye que tu gloria en mí Descienda, ven lléname, ven lléname Santo espíritu, afluye que tu gloria en mí Ven lléname, ven lléname, ven lléname Hasta que me saludo ya queremos ver Yo quiero ver tu presencia, tu carne Solo quiero sentir tu presencia Oh... 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 Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia, anhelo Y nada más, y nada más, y nada más Solamente en tu presencia quiero Solamente en tu presencia quiero Y nada más, y nada más, y nada más Solamente en tu presencia quiero Solamente en tu presencia quiero Y nada más, y nada más, y nada más Solamente tu presencia, solamente tu presencia Santo Espíritu, tu amor, y en tu voz de mí me asiento Y me llena, me llena, me llena mi voz Santo Espíritu, tu amor, y en tu voz de mí me asiento Y me llena, me llena, me llena mi voz Santo Espíritu, tu amor, y en tu 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 voz ¡Gloria!